Ah, 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 desacorrado, solo quiero agradecerte Por todo lo que me ha dado, se va a desolar valiente No creo que eso sea un pecado Qué bonita paloma azul Qué bonita paloma azul No sé qué amor, cualquiera A ver sus alas, para el dueño de su amor Qué bonito cantar Qué bonito Los jirgueros de la sierra Pero a sus alas, para el dueño de su amor Qué bonita paloma azul No sé qué amor, cualquiera A ver sus alas, para el dueño de su amor Para aquella gente que está por ahí atrás, a todos A todos los que están por aquí Muchísimas gracias A este evento, señor presidente Muchísimas gracias ¡Qué bonito cantar Los jirgueros de la sierra! Los jirgueros de la sierra Se le dejó Se le dejó El tiempo de primavera Los jirgueros de la sierra Los jirgueros de la sierra Que bonita paloma azul Los jirgueros Ok Ok Yeah Ok 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 Bueno, seguimos adelante. Hay una voz también por acá, son los que vieron todas las voces por acá. Aún se vea la otra canción, compárense, se vea. Un nuevo, se van a bailar ese. Hay el empleo. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. ¡Wow! No te quiero Pensa, déjame, falte Los tambores de un grito Te ves, te la pasaste Pero luego lo dejaste En forma de tu tiempo Para la gente por el stream Si eres inútil Es que llores La guitarra, arriba Porque desde que te viste En parejas y las flores Ahora te encuentro, Marcito, que te encuentran mis amores No te quiero 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 Ahora seguimos, compadre Vamos a continuar Vamos a seguir Por ahí con pasión Están mis videos También por ahí Necesitamos enviarlos con mucho gusto Ahí está por ahí también ¿Qué pasó, Don Trini? Ah, no, Don Trini Allá está el taxiado, Don Trini ¿Por qué no me canta Se corrió a los chiquinarcos? ¡Órale! ¿Ese qué dice? ¡Qué bien! ¡Retúndalo! Si quiera que yo te voy a estar No sé si te llamaba la espera ¡Ah, ah, ah! Si la gana está con este ¡Ah, ah! ¡Son sudos que me pierdan ¡Ah, ah! ¡Y su herida la espera! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué bien! ¡Ese qué dice? ¡Ah, ah! ¡Ya sé de qué se trata! ¡Ah, ah, ah! ¡Con la silla en esa gente! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Qué maldito! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Y si no lo chiquiera de todos, dejen que las vuelan a suel Sin despegar el mercado, hasta las traídas de arriba Son los que te los enseñaron, nación con valentía Y aparte sobre estudiados Asuntos en los negocios, caranes con la mujer Trabajeros, amigos, valentes y mujeres Así son los chiquiardos, dejen que las vuelan a suel Te grabamos el placer Te grabamos el placer Te grabamos el placer Antes después, muchísimas gracias No rompa sus manos, ni pobre ¿Viste tan más loco que el hombre? Todo empezó en alrededor Te grababa, nunca lloraba Ahora que te lo vino Él se lleva a la salvada ¡Pocado! 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 ¡eh! Perianet ¡Échale, compadre! Y esto fue cierto, paliente Tomaron al quince azul Con los guapas, Sinaloa Y esto fue cierto, paliente Adentro a la boca Ahí parece el infierno Pero casi una hora Estaba teniente Un ese estado Municipal es guacho Pero no desmétalo Entre esa lluvia Bebalas a Dios Hombres pasados Hombres pasados Hombres pasados Hombres pasados Hombres pasados Pues en el hoy andorando Son de los más poderosos Que vienen de amor quemando